Música Música Esto era algo que que nadie que no nadie lo voy a poder entender yo no lo pude explicar así que lo mejor que yo pude hacer era tapar todo, esconder todo y tratar de tratar de así que en cierto modo aprendí desde muy chiquito a ser actor Sí, tener una vida que no era honesta, era más que todo un actor haciendo todo lo que la gente esperaba que un niño debía estar haciendo. Pero en mis adentros yo no me sentía cómodo y me sentía extraño en mi cuerpo. Pero no era que tenía desde esa edad, tenía ya en mi mente la idea de que yo era niña. Quise hacer eso porque me daba miedo de que si yo escribía algo y alguien leía mi diario que se iban a burlar. Y así que siempre tuve miedo de escribir cualquier cosa sobre mi vida. Una amiga que vive en los Estados Unidos, estábamos comunicando mucho por e-mail y me estaba haciendo muchas preguntas. De que por qué mi familia, por qué nos vinimos de Colombia a los Estados Unidos, de mi papá que ha sido en Colombia y qué hizo en los Estados Unidos. De qué tan grande era la familia y de cómo encontramos la vida en los Estados Unidos, qué tan diferente era la vida en Colombia. Cosas así. Y cada e-mail que yo le mandaba a ella era de una o dos páginas tratando de contestarle todas estas preguntas. Después de por ahí una media docena de e-mails bien largos, ella me mandó otro con más preguntas y yo me puse a pensar, le dije, se llama Jan. Le dije, Jan, si seguimos con esto, voy a tener un libro escrito antes de que yo sepa porque me estaba haciendo muchas preguntas. Y ella me dijo, pues, ¿sabe qué? He encontrado su vida tan fascinante y tan una inspiración por todo lo que ha pasado desde chiquito y todo eso. Y quiero saber más, así que cada vez que me llega un e-mail tú y yo tengo más preguntas. Entonces esto fue a los dos meses de mi operación. Pero el proceso de escribir todas estas cosas que en realidad eran secretos. Yo me sentía como que estaba, me estaba... Desde ese punto, desde julio 2008, entonces yo era la iglesia. La música siempre fue un aspecto de mi vida espiritual como cristiana. Cuando yo me sentía más cerquita de Dios. De haber estado inmersa en eso y de pronto dejar de ir a la iglesia, eso fue bastante difícil. Pero mi señora y yo, ella nos comenzamos, aunque todavía estábamos casados, tuvimos una separación en que seguimos viviendo en la misma casa, pero ella tenía una vida muy independiente de la mía. En 2000 días fue ganador de la cirugía. En marzo, el 30 de marzo de 2010, fue ganador de servicio en esta iglesia. Y Tori, la que estaba tocando los tambores esta noche, ella también estaba envistada a esta fiesta. Y en la casa había unas guitarras, así que yo comencé a tocar una canción de adoración a Dios. Y no la estaba cantando, solamente estaba haciendo, chocando la guitarra. Y Tori entró y reconoció la canción. Y dijo, eso es una canción de adoración a Dios, ¿no? Y yo le dije, sí, usted, bueno, ¿cómo sabe? Entonces dijo, porque yo voy a una iglesia. Entonces nos pusimos a hablar de Dios y me preguntó que yo a cuál iglesia iba. Entonces le dije que por dos años no había ido a ningún, que había dejado de ir a una iglesia. Y me di cuenta que fue la primera vez que canté esas canciones desde que hice la transición. Y me puse a llorar por eso. Porque yo por dos años no había cantado nada. No me daba permiso de cantar. Y ese fue el domingo que canté con todo entusiasmo a Dios, con todo ánimo. Bueno, el libro, la gente que ha leído libros han sido más que todo cristianos. Porque el libro, no creo que, nunca se va a volver un bestseller en New York Times porque yo hablo de mi fe. Y esa es una de las cosas que limita a quien le gustaría leer esta historia. Y no se va a encontrar en un libro de cristianos tampoco porque los cristianos no van a aceptar mi historia como valia. Así que, de la gente que ha leído el libro, los cristianos que han leído el libro, los que son transgeneristas, todos me han agradecido mucho porque les he ayudado a también reconciliar su fe con la realidad de ser transgenerista. Que Dios no los juzga. Que Dios no los juzga.